Controla la bola, Controla la bola Buena Alex, Buena mijo Buena rucka Buena Ay Yo no torollo ¡Vamos! 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 ¡Baila Vito! ¡Mereció un gol de cabeza! ¡Mira ese pase! ¡Mira esa bala! ¡Mira por donde! ¡Ahí va a ser un golazo, ¿eh? ¡Só botar alto! ¡Só botar alto en medio del gol, ¿vás? ¡No, no, no... ¡Só botar alto! ¡Otra assistencia en direct! ¡Ahí, ¡aí! ¡Linda bola no repeating! ¡Mato no peito! ¡No, no! ¡Bate... ¡No, no! ¡Bate... ¡No, no, no! ¡Bate... ¡No, no! ¡Bate... ¡No, no, no! ¡Bate... D´á atrás... ¡No, no! ¡No, no! ¡No o no! ¡Bate... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 Quiero hacer gol, quiero hacer gol Buena, esa fue buena Buena idea, buena idea